Música Llegamos a una nueva esquina gastronómica de la ciudad de Buenos Aires. Estamos en el nuevo proyecto de Julio Oriolo que es la Alacena Pastificio. Hoy vamos a cocinar con ella cocina italiana y a conocerla un poco más en este nuevo capítulo de Hola a la Chef, historias de cocina. Bueno, estoy muy emocionada porque estamos acá en el nuevo lugar de Julio Oriolo y vamos a hacer una receta que ya nos va a contar de qué trata. Gracias Julio, gracias por venir acá a este nuevo espacio. Tenía unas ganas de llegar ya, así que me encanta, está muy lindo, después lo vamos a mostrar un poco. Bueno, gracias. Voy a hacer una receta que tiene mucha tradición en mi casa que es un cianbelone. El nombre viene de una torta típica italiana, pero en realidad es la torta que mi mamá me hacía en los cumpleaños. ¿Cómo se dice? Cianbelone. Cianbelone, así con tonada, así queda más italiano. Hay varios, hay marmolados, hay con frutas, es básicamente una rosca quiere decir cianbelone. Pero bueno, a mí me gustaba esa torta, no quería con dulce de leche, ni con crema, ni con nada. Es un bizcochuelo clásico, con azúcar, muy simple. Y a mi mamá arriba le ponía mucha, bueno, azúcar, harina, huevos, leche. Y arriba le ponía mucha azúcar y a mí me encantaba cuando salía del horno. ¿Era azúcar impalpable o normal? Normal, le ponía mucho y se hacía todo como un craqueladito, viste, cuando hornean las tortas. Y bueno, a mí me gustaba eso, entonces le tenía prohibido que lo tape con dulce de leche, con crema, con nada. Me gustaba sacar esas cascaritas e ir comiendo. Así que nada, es una receta que lleva re pocos ingredientes. O sea que todos lo podríamos hacer en nuestra casa. Es súper simple, que no necesitas ni batidora ni nada. Perfecto. Es harina, que lo que sí uso es harina leudante. Acá hay 350 gramos de harina leudante. Después le voy a agregar 100 gramos de manteca, que la tengo un poquito afuera de la heladera antes. Perfecto. Esta la vamos a pisar así, no hace falta batirla ni nada. Es una, bueno, ella la heredó de su mamá también esta torta. Es súper clásica en Italia. ¿Y sigue siendo la torta que elegís para un festejo, Juli? Y para, en realidad si viene mucha gente, trato de hacer alguna torta un poco más ornamental. Pero es la torta mía de los domingos lluviosos, viste, que con todo lo que tenés en la alacena. Manteca, harina, azúcar. Claro, porque son ingredientes que, ¿el romero lo vamos a usar? Bueno, sí, ese es mi agregado. O sea, a mi mamá le ponía siempre mucha ralladura de limón y yo un día, nada, tenía romero en casa y probé de ponerle y quedó espectacular. Carripo. Como el romero también es súper italiano y con el limón queda bárbaro, empecé a hacerla así perfumadita con romero. Vos si necesitas ayudar en algún momento me pedís. Bueno, creo que... Yo me traspasqué. Te iba a decir que mi todas te veía, pero ya piso. No, bueno. Siempre me hacen romper los huevos a mi Juli te cuento. En todos los capítulos. Bueno, ahí está la tarea de... Así que nada, piso un poco la manteca, fíjate que es súper rústico, no hay que batirlo ni nada. Y es una torta que, bueno, como te dije, los orígenes son italianos. Se usaba mucho cuando los campesinos rurales iban al campo y se les preparaba esta torta. Los acompañaba. Una torta acá, red de mate, ¿viste? Y es la que tiene el agujerito en el medio. Divino. La clásica, la de casa. O sea, que los ingredientes son simples y también el bowl en el que, o sea, no necesitas nada muy excéntrico para poder hacer esta torta en tu casa un domingo de lluvia. Cero. Y bueno, también a veces le ponen cacao a la masa para hacer la clásica marmolada. Y bueno, para el que no sabe pastelería, es como la torta para hacer. Me encanta. No falla, sí harina leudante, la manteca como ahora. Y no necesitas batidora ni nada. Nada. Ahí le voy agregando huevos de a poco. Y sí me tuve que poner muchas veces al lado de mi mamá para yo anotar lo que llevaba, porque es típico que le preguntás, May, ¿qué tiene? Y bueno, así de harina, así de leche, o por ahí le ponía dos tazas de leche, que es lo que lleva. Me decía, no, pero de golpe un día le ponía menos. Claro. Entonces, sí, bueno, pero va o no va. Entonces, hasta que vi la consistencia que le tenía que quedar. Que ahora la vamos a poder pegar. ¿Cocinas algo que no sea cocina italiana, Juli? Sí, me gusta hacer muchos curris. Ah, mirá, nunca te voy haciendo un curry. Sí, de hecho me gusta salir a comer ese tipo de comida, porque más bien que no me voy a salir a comer pasta, pero me encanta. Y acá, ¿dónde elegís ir a comer, por ejemplo, un curry? Bueno, antes iba de mi amiga Cristina Zunae, a Candina Zunae. Me gusta mucho salir a comer por ahí, a lo de Tegar Puda, ¿viste? Sushi. Sí, ese tipo de cosas, como distintas a las que hago todos los días o que las que se comen todos los días en casa, ¿viste? Elijo eso. Pero en tu casa, un día, por ejemplo, si es tu día de descanso y que te querés cocinar y mimarte, ¿qué te cocinás? Sí, los risotos me llenan el alma. Qué lindo. Sí, los guisos también, en mi caso se hicieron muchos guisos, ¿viste? Muchas legumbres, porotos, lentejas, así que nada, la comida esa como potente. Rayadura de limón, un poquito, como le ponía a mi mamá, un poquito bastante en realidad. El secreto de todo. Sí. 12 cucharadas de azúcar, porque no las pesaba, o sea que esto no hace falta hasta que tengas, ¿viste? Ni medidor. 12 cucharadas de azúcar. ¿Y esta receta se puede encontrar en la Alacena o acá? 4, 5, 7, 8, ahí está. Sí, con las chicas empezamos a probar de hacerlas porque es como un budincito la textura que te queda finalmente. Así que sí, y bueno, la idea es que la gente también la pruebe así con romero, que es algo distinto, ¿viste? Como que se animen a esas mezclas un poco más, como una torta simple pero con esa vueltita. Romero y limón ya me parece que debe caer increíble ahí adentro. Así que bueno, ahí ya le voy agregando leche, mezclo todo y al molde. ¿Cómo nació Juli? Bueno, por ahí es una pregunta que te hicieron mucho, pero me intriga saber si es que la cocina italiana te encontró a vos o vos encontraste a la cocina italiana. En realidad, bueno, empecé a trabajar en lugares cuando empecé astronomía, en mi casa siempre se comió tano porque mi mamá es italiana, es calabresa, mi papá también le encanta amazar, todos mis abuelos las reuniones eran la comida como centro de festejo, ¿viste? La raviolada, todo, todo el tiempo era comida. Así que en principio eso y después cuando empecé a estudiar cocina, que lo empecé a estudiar como hobby sin saber que iba a ser mi carrera en el Gato Dumas. Empezó a trabajar y no sabés, ¿viste? Que te gusta cocinar, es como que vas a un restaurante y más o menos ves cómo están haciendo las cosas, si te tienta o no. No pensé que iba a dedicarme plenamente a la cocina italiana. Y tuve la suerte de estar en un excelente restaurante que se llamaba Baruriarte, que a los dueños les gustaba también el estilo italiano. Entonces la carta iba como a hincapié en eso, en las cosas simples, en el producto, en las cosas de estación. Y eso es también la cocina italiana. Y ahí como que enseguida me di cuenta que no me gustaba mucho tapar las cosas, ¿viste? Como me gustaba que es un rico tomate con un poco de queso, las cosas simples, lo que nos gusta, ¿viste? Un poco de aceite de oliva. Y ahí empecé a comprarme libros de cocina italiana, buscando un poco eso, ¿no? Como la identidad de lo que hacía y por qué lo hacía. Y bueno, a medida que fui practicando y buscando también en las raíces lo que hacían en mi casa, dije, es por acá y es lo que me emociona. Y es eso, lo simple, ¿viste? Es lo que me gusta cocinar. ¿Y cómo fue el salto de pasar de trabajar en un restaurante de otras personas a animarte a tener, bueno, primero la alacena y hoy ya, como le digo yo, tu segundo hijo? Sí, tal cual. Está empezando a caminar. No, está gateando todavía este vacina. Y bueno, fue muchos años de experiencia. Yo empecé como a los 20, tengo casi 44. Y siempre como estuve a cargo de muchos restaurantes y la verdad que cuidaba las cosas como si fueran mías. Y ese cuidado de todo y de los costos de lo que compraba, de la carta, de todo, hizo que me sienta segura para abrir el mío en su momento. Porque bueno, ya estoy lista. Así que hace 8 años abrí la alacena porque dije, bueno, ya está y me quiero expresar yo también con 100% de lo que me gusta hacer, ¿no? Las mezclas de platos, las cosas, mi creatividad. Mira, así que nada, justo me crucé en el camino con mi amiga Mariana Buzán, en mi camino gastronómico. Y pusimos la alacena. Pero se conocían antes. Claro. Empezamos a estudiar cocina juntas, después Nani fue para otro camino y ella tenía como la inquietud de querer abrir algo también, que no sabía qué, independizarse y demás. Y yo estaba como dando vueltas hace rato y bueno, nos mandamos a la fileta con la alacena y bueno, fue todo bien, por suerte. Nunca me voy a olvidar cuando abrió la alacena en esa esquina increíble con la vajilla, con los platos azules. Sí. Bueno, ahora hay un poco de eso, pero sí, yo no sé, había viajado y tenía como ideas de, no sé, de lugares que hacían su propia vajilla, tenía nada, todo, todo, nada, el miedo y la ilusión y la emoción de abrir algo tuyo, viste, como. Y no, por suerte la gente acompañó mucho y bueno, acá estamos, con el segundo local. Haciendo, no voy a repetir el nombre porque no me va a salir, ¿cómo era? La torta, el cianbelone. Cianbelone. Cianbelone, que sí, lo podemos mezclar un poco más, si querés. Está bueno porque queda como... Yo obviamente me comía toda esa mezcla cuando era chica. Esto es mejor que una premezcla, gente, es lo mismo, es divino. Y acá, bueno, a mi toque, que... Se me toque a probar a mi mamá, a ver si le gusta. Ah, ¿todavía no lo probó con Romero? Con Romero nunca lo hice en casa, va, lo hice pero no estaba ella. Pero nos quedó buenísima. Este, bueno, obviamente le comíamos del bowl todo esto, porque es azúcar. Azúcar, harina y manteca. Un poquito de vainilla. Ahí, tuqui. Un poquito más de limón. Y después lo pongo en el moldecito este con el agujero en el medio. ¡Mira qué lindo que se ve! Divino. Esto está muy lindo. Ya cuando algo es lindo para mí va a ser rico seguro. Enmantecado, enharinado. Y va a un horno a 180 grados, como todas las tortas. Hay que dejarlo descansar, algo. No, cero. Así como está, lo voy a pasar al bowl, al molde. Y son 45 o 50 minutos de horno. Es espectacular esta receta. Ahí. Una receta simple. Con un poco de historia. La torta de mi cumpleaños. Y con una vajilla espectacular. Esta es tu liño, ¿no, Juli? ¿Esto que hiciste vos? Sí, sí, re loca. Aparte de dos minutos. Me quería traer todo de Italia. Sí, no, me quería traer todo de Italia. Mi marido no me dejaba, Hernán. Era como, che, no, no hay más lugar. Y me quería traer una... Y aparte se iba a romper, una aceitera. Las aceiteras que tenía en la casa de mi tía. O los platos. Estos platos que son re soperos. Donde me salían la sopa mis abuelas. Y no me pude traer todo lo que quería. Y nada, la dibujé y la hice con una chica que hace cerámica. Y nada, y la gente también se recopó. Y yo chocha. Porque aparte es el azul como tan, ¿no? Viste, como quedaron hermosos. Estoy re contenta. Bueno, y ahora sí, todo el azúcar. Acá no está timen. Divino. Porque es todo el craqueladito que después queda arriba y que es el que yo me comía. Es espectacular esta receta porque realmente la haces en dos minutos. Mientras charlamos. Y sin más que esto. Ahí al horno. Listo. Divino. Ahí está. Bueno, vamos al horno. Al horno. Hay un olorcito recién horneado. ¿Cuánto estuvo en el horno? 45-50 minutos, horno medio. Vas a ver que se pone un poquito doradita y ya. ¿Puede ser que en tu infancia haya algo de mar? Me llegó como por ahí algo. Sí, el dato. Sí, nosotros, bueno, mi familia cuando tenía 10 años se fue a vivir a la costa. Un poco cansados de la ciudad. Y nosotros íbamos igual todos. De diciembre a marzo estábamos en la costa, en Mar del Tuyú. Así que a los 10 años míos nos fuimos a vivir allá y yo hice todo el secundario. Mis mejores amigos, mis mejores veranos. ¿Y siguen por allá todos? Sí, sí, algunas se fueron para La Plata, otros no, pero mis mejores amigos nos seguimos en contacto y ellos están allá. Cuando voy allá a visitar a mi papá, él viene más de lo que yo voy para allá, pero nos hablamos, nos vemos, seguimos en contacto. Así que fue una linda etapa. ¿Y cuándo volviste acá? Terminé el secundario y me vine a estudiar. ¿Directo de gastronomía? No, no, no. Ah, mirá. Empecé, bueno, el CBC para psicología, como que siempre quería hacer algo que tenga que ver con, no sé, con algo de transmitir. De grande me di cuenta de eso, viste, como que lo que buscaba era... Y siempre empecé a trabajar enseguida y la cocina siempre fue algo que me... ¿Pero qué trabajabas en ese momento? Oficina, administrativo, como muy lo que había, digamos. Y mientras tanto probaba carreras. Un par. O sea, empezaste CBC de psicología, siguiente carrera. Sí, hice martillera pública, cualquier cosa, porque bueno, la costa, qué sé yo, inmobiliario, no sé. Y no, 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 nada, me transmitía nada. ¿En ese momento pensabas en volverte para allá después de tu vida? No, 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 cero. Tenía que quedarme acá, saber carrera, a ver para dónde quería ir. Yo era chica, tenía 17 años, estaba sola. Y ya te hacen elegir de todo el sentido de tu vida, viste, es un montón. Y estaba trabajando en una oficina y una de las personas, que era un contador, me dice, no, empecé a estudiar cocina en el gato Duma. Dije, ay, qué copado. Bueno, me fui, me anoté, pero pensé que lo hacía como un hobby, como, ay, qué lindo, qué sé yo, a esto que me encanta, porque yo en mi casa me cocinaba y cocinaba y la pasaba súper bien, estudiar un poco más de eso. Así que empecé y a los seis meses ya quería hacer pasantía, estaba chocha, con la exigencia de la cocina, con ese momento en el gato Duma, no sé cómo es ahora, pero teníamos como, viste, mucha estructura. Y ahí dejaste todo lo otro que estabas estudiando. No, hacía todo al mismo tiempo, porque nunca pensé que yo me tenía que sostener, mantener, y como que no sabía si, más allá de lo que a mí me gustaba, si era apta para la gastronomía. Entonces me fui probando hasta que me empezaron a contratar y ahí, nada, ya está. Ahí cuando estaba segura, solté mis trabajos de cualquier cosa, de otras cosas, y me dediqué a la cocina. Increíble. Como todo, trabajaba en dos restaurantes a la vez, bueno, para aprender, para que quieras todo. Y nunca más salí de la cocina, nunca tuve un año sabático, ya es hora igual. Creo que el año que viene, podría ser. No sé, no creo. ¿Cuál fue el mayor desafío en toda esta trayectoria? Y calculo que lo físico, o sea, no es desafío, pero es como, llega un momento que te cansa. Yo realmente nunca salí de una cocina y trabajé muchísimo. Mil horas, era, soy muy responsable, entonces, no sé, estuve a cargo de restaurantes que trabajaban mucho en su momento, que eran, bueno, Sucre, Uriarte, Danzón, era mucho suceso, o sea, era 20 años atrás. Eran restaurantes que, no sé, venían 500 personas por día. Entonces, sí era como, miro para atrás y digo, wow, manera de trabajar. ¿Hay algo que cambiarías en este proyecto? No, no, para nada. Para nada. No, no, la verdad que no. Podemos probar esto de repente. Sí, ya nos relajamos. Igual yo tengo un ping-pong de preguntas para hacerte, de preguntas holaleras. Ay, qué divertido. Se las hice a todas. Me encanta. Sí, para que las estoy buscando. Ay, mira qué linda. Es increíble. Es melone. Y tiene linda, es húmedo, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, ¿te puedo ir con preguntas? Sí, re. Yo mientras me voy aguantando. Sí, ya me quería cortar el pedacito de azúcar como así en casa. Está re lindo. Muy lindo que da. ¿Quién fue tu inspiración para dedicarte a esto? Ay, lo primero que se me dieron mis abuelas. Las veo ahí cocinando. Bocha. Las dos. Sí, hermosas. ¿Elas vivían acá o...? Sí, sí. ¿Qué otra profesión elegirías para vivir si no fuera la gastronomía? Agronomía, vivero, todo, sí, las plantas. sos una caja de sorpresas, Juli. Para cualquier lado. Eso es lo que quiero estudiar, no sé si esto, ahora me... ¿Última receta que buscaste en internet? Y algo tano seguro. No sé cómo... Ay, pero no sé, ahora. Algo tano seguro. Viste que todos buscamos algo en internet en algún momento. ¿Cómo se escribía algo tano? ¿Cómo, no sé, de dónde viene? No sé. Pero sí, algo tano seguro busqué. ¿Qué fue lo primero que cocinaste y junto a qué persona? Ay, mil cosas. Pero podés ir tipo a los cinco años, ¿entendés? Ay, bueno, las galletitas, o sea, galletitas de azúcar las que hacés con tu abuela, o sea, me acuerdo la mesa así y aparte hacía mil. Es como que hacía una masa, ¿viste? Esas galletitas que las tirás con palotes, tienen formitas con azúcar que de golpe te salen un millón y te las comés y tipo te caen medio pesado porque las comés calientes. ¿Con un cede leche o sin un cede leche? No, ¿Quién un cede leche? Yo no. Un cede leche solo, pero en las tortas no le... No. Qué loco. Bueno, eso, por ahí. ¿Sos más dulcera o de lo salado? Salado 100%. ¿Para cocinar y para comer? Sí. Muy bien. ¿Una comida que te pidan seguido cocinar y que ya te da fiega hacerla y no la querés ver más? No, me encanta cocinar, parece, pero es verdad que me encanta cocinar. Amo hacer los sábados pizza, todos los sábados hago pizza. Entonces, cuando veo horadero, mi hermana me dice, ¿Vas a hacer pizza? Sí, sí, amo, amo cocinar. Podríamos tener algún sábado pizza acá, me parece. tantas cosas. Me gustaría probarla. A por le dije que está el horno ahí, es como para hacer de todo. ¿Un condimento que no puede faltar en tu cocina? El limón es como bastante importante. Sí, bueno, el aceite de oliva. Claro, te iba a decir aceite de oliva, hubiera dicho. Es de la obvio, pero dije, bueno, era un ingrediente. El limón. El limón lo uso para todo. ¿Cuál fue el plato que más te costó hacer y cuántos intentos también te costó? Una prueba de masa de ramiola acá para una máquina, luego la hice 10 veces hasta que salga bien, pero no, plato, no, porque con esto de hacer cocina simple, nada es como tan, por ahí le vas ajustando, viste, o algún plato distinto, algún toque para la próxima, pero no me acuerdo de ninguno que haya sido así como muy difícil. Muy bien. Y vamos con la última y es, si pudieras pedir un consejo en la cocina, ¿a quién se lo pedirías y qué le pedirías? Hablo mucho con Fernando Troca, es mi confidente, como que cada tanto tengo que tomar decisiones y lo llamo y le pregunto, como que tienen que ver más con mi carrera, eso, por ahí no tanto de la cocina, de la comida, pero sí como a nivel negocio, digamos, y profesión y carrera, es, sí, un gran amigo. Bueno, bueno, vamos a probar, ya está, terminé el tiempo. Listo, a probar, bueno, espero te guste. Tanto como a mí, mi torta de cumpleaños. Ya me encanta y el azúcar de arriba es increíble. y tipo, dos días, tres días, enfilmada, queda súper, así como hasta ahora. Muy rica. Un aroma a romero. Ya sé por qué te gusta el romero, porque le da como algo de focaccia. ¿Viste? Ah, puede ser. Parece una focaccia dulce, me encanta. Es buenísima. Muy rica. Bueno, Juli, gracias. A vos. Me encantó. Gracias. Lo tenés que hacer, ¿eh? Obvio. Gracias a vos, Cupi. Ya me imagino tostandola, comiéndola con, ya le pongan los alabas. Bueno, también, o alguna fruta asada. Muy rica. Riquísima. Gracias. Bueno, a vos.